Espero que a su retorno encuentren a sus hogares sin novedad, que les expresen a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, nuestro saludo respetuoso y que les digan que ellos deben estar orgullosos por la forma como ustedes cumplieron con la patria. De ser necesario, inmediatamente hemos de volver a movilizarnos y estar en nuestros sitios para el cumplimiento del deber. ¡Pues sentimos poder por la tienda, que las mujeres están de igualdad!